Muy buenas, ¿qué tal? Como todos los días, estamos comenzando esta reunión del calendario. Hay un montón de gente en sala de espera. Les doy, no sé cómo decir, permiso, ¿cómo se dice acá? Sí, les abro para que entren, les abro esta cosa digital. Van entrando y a medida que estén todos dentro, ya podemos comenzar con la actividad del día. Buen día a los que van llegando. De a poquito van apareciendo las pantallitas y van viéndose las personas, me encanta. Bueno, estamos listos para comenzar un nuevo encuentro del calendario. Les quiero decir un par de cosas. La primera, ayer en el video no mencioné la obra, el autor de la obra que veíamos. Sí, lo mandé después en el mail. Para la gente que vio solamente al vivo, les cuento que era una obra de Roger van der Weyden. Van der Weyden, sí. Y para la gente que ve esto grabado, sepan que siempre en el mail donde mando el enlace, aparece el nombre de la obra y el autor. Entonces, bueno, gracias a eso pueden saber qué obra es. Les pido por favor a todos los que están acá presentes que silencien sus computadoras, así después no aparecen en la grabación, no saltan las pantallas todo el tiempo. Y algo más les iba a decir. Otra persona me preguntó, bueno, ¿qué es esto de la visitación, etcétera? Ya les conté ayer, es un momento, una historia que está en el Evangelio, que la Virgen María va a visitar a su prima Isabel, y ahí pasan un montón de cosas. Ahí es donde ella canta o recita o dice el Magnificat, que es una cuestión que aparece después mucho a nivel de música, a lo largo de la historia de la música, etcétera. Pero la recomendación es, si quieren saber más sobre eso, agarren un Evangelio, busquen Visitación, googleen Visitación Evangelio, les aparece un textito así y lo leen, y listo, y ahí está. Ahí van a encontrar todo el tema. Hoy traje otra visitación, y lo digo ya, así no me olvido, es de Pontormo. Pontormo es un pintor manierista, estoy buscando para compartir la pantalla. Y esta es esta segunda visitación que vemos este año. Una obra que me resulta súper interesante desde mil puntos de vista. Pero hagamos igual que ayer, hagamos un recorrido viendo algunos detalles, y en silencio cada uno ve a la obra y fíjese qué le dice, qué le parece, qué encuentra, qué adivina, etcétera. Gracias. 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 Bueno, dejamos de compartir unos minutos y ahora volvemos a la obra. A ver, hablamos ayer esto, la visitación es el encuentro de María y su prima. ¿Por qué hay cuatro personas en el primer plano de esta obra? Bueno, podemos entender que cada una viene con su empleada, dama de compañía, como se llame la figura, viene cada una con su, inclusive esclava, no creo que tuvieran esclavos, pero dama de compañía, digámosle así. Y justamente la más vieja viene con una dama de compañía más vieja y la más joven con una más joven. Pero hay un juego interesante, ahora vamos a volver a ver la obra, pero hay un juego muy interesante que es que las dos figuras principales, o sea, María e Isabel, se miran, se reconocen, se sonríen, tienen contacto visual, están muy relacionadas. Y las otras dos nos miran a nosotros. Las dos figuras de atrás miran al espectador y lo interpelan y son bastante, es bastante fuerte la escena. Este cuadro, además, me fijé recién, tiene dos metros de altura por un metro setenta, creo, algo así, de ancho. O sea que las figuras están más o menos en escala uno en uno. Con lo cual, no sé este cuadro dónde estaría o dónde está, no tengo ni idea dónde está. Si está alto, bajo, puesto, no sé para dónde fue pensado. Pero es posible que uno se encontrase con el cuadro así como de frente y las figuras del cuadro te miran claramente, y, insisto, te interpelan. Entonces, bueno, ¿quiénes son estas dos figuras extra? No sabemos, no importa. Se corresponden en edad e inclusive en ropajes con las protagonistas. No hay un contraste, ricas y pobres, modernas y antiguas, nada de eso. Algunos opinan que podrían ser como una especie de dobles de las figuras del primer plano, como está desdoblada cada una en una cuestión más emocional adelante y más racional atrás. Es una idea que puede ser interesante. Esto tiene mucho que ver con una cosa que pasaba en Italia en la primera mitad del Cinquecento, en la primera mitad del siglo XVI. Y justo, bueno, esto coincide, yo estoy haciendo un podcast de música antigua donde el capítulo último que hice se llama Laoconte y la polifonía y hablo un montón de Laoconte, que no es una música sino una escultura. Digo, si lo quieren escuchar, eso les explicaría un montón de cosas de este cuadro. En 1506 se encuentra Laoconte, en una viña, en un viñedo en el Esquilino, en Roma. Y el Laoconte es una escultura helenística que tiene mucho movimiento, donde hay unas serpientes que muerden a un personaje en el costado y el personaje como que salta y se mueve y hace mucha cosa. Y entonces eso trajo una revolución al arte que va a terminar llevando más tarde al manierismo. Pero justamente es como que fue, bueno, la pintura es manierista. Las dos figuras delante tienen todo ese sentimiento quizás más propio de Laoconte y las dos de atrás tienen esa cuestión más propia del 480, de lo que fue el siglo anterior, de la eutimia, del equilibrio de humores, de la cuestión más quieta, más rígida, etc. Es buenísimo porque Laoconte se encuentra en 1506 y esto es en 1530. O sea que podría ser que estuviese ahí la cuestión de influencia de esta cosa nueva. Ahora, vuelvo a la pantalla. Fíjense en el colorido de la ropa de los personajes. Y si tienen vista, seguramente la vieron alguna vez, tienen vistos los frescos de la Capilla Sixtina, bueno, van a encontrar que hay como mucho paralelismo de colores. Evidentemente hay una fuerte influencia de Miguel Ángel en el color. Y hay una cuestión manierista moderna provocativa también desde el color. Por otra parte, recuerden la obra que vimos ayer. Si no la vieron, les cuento que ayer había otra visitación, donde había todo un paisaje súper detallado con árboles, pájaros, personas. Un cisne en segundo plano y una casita y otra y una ciudad. Y cada edificio con sus detalles, etc. Acá es como que el entorno pasa súper desapercibido. Se nota que hay un entorno urbano. Hay una calle. Pero en edificios que son como sumamente neutros. Se evitó todo lo anecdótico. Simplemente dicen, bueno, estas mujeres se encuentran en la calle. Y ya está. Eso es todo lo que hace falta. Y después una cuestión interesante es que aparecen ahí al fondo. No, no. Ah, sí. Pude acercar un poquito más. Un par de personajes. Que estos sí están vestidos con ropa moderna. Moderna para la época, con ropa del 580. Digamos, la Virgen y Santa Isabel, etc. Están vestidas a la antigua. Según entendían ellos que era lo antiguo. Y estos están vestidos a la manera moderna. Y se entiende que estos dos personajes serían los dos maridos. El marido de Isabel y el marido de la Virgen. Pero como son tan secundarios, son tan monumentales los personajes de la historia que más importa, etc. Bueno, quedan como relegados a un, no segundo, sino a un último plano. Y aparecen ahí apenas representados como muy en último lugar. Es una pintura muy atractiva por las posiciones. Por este doble mensaje de las figuras que están adelante. Por el colorido, etc. Me parece que es una obra súper interesante. Anunciación de Pontormo. Está fechada más o menos en 1530. Terminamos con esto el episodio de hoy, el capítulo de hoy del calendario. Vayan a mi podcast y escuchen esta cosa que les cuento de el Laoconte. Porque está buenísimo si quieren entender el arte del Renacimiento. La música también. Pero eso explica la pintura, la arquitectura. El Laoconte es la obra que hace así y rompe el Renacimiento. Y aparece después un montón de cosas nuevas en torno a todo eso. No me quiero pasar, son las 9 y 11. Gracias a los que estuvieron en vivo y gracias a la gente que ve la grabación. Y hasta mañana, nos reincontamos. Chau, chau.